Son las columnas para hacer el tendido de energía eléctrica. Es la tercera obra que se va a comenzar a realizar. Agua y cloaca ya están concluidas. Y estamos esperando las columnas para poder empezar a hacer las bases. O sea, no queríamos anticiparnos a hacer las bases porque hasta ha llegado el momento que se tuvieran las columnas para verticalizar, la base se llena de barro, siempre tiene sus problemas. Con estos trabajos, evidentemente, cuando terminen de... Este es el primer equipo, tienen que venir tres equipos en total. Cuando terminen de llegar todas las columnas, comenzaremos a hacer las respectivas bases para después verticalizar las columnas. Bueno, además, ya se va a hacer efectiva en pocos días más la entrega de los terrenos a los propietarios. Un poquito el tema pasa por ahí. O sea, el hecho de que en este momento se esté disqueando el terreno es justamente para que el ingeniero Garda pueda poner los mojones definitivos de los lotes como para, ante la inminencia de que algún propietario va a empezar a construir, sepa exactamente cuál es el lote, la ubicación, cosa que después no haya más inconvenientes. Esto lleva... Bueno, las calles ya están abiertas. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que se haya hecho la obra de cloaca y agua, evidentemente ya, digamos, sabemos que la obra de cloaca va por calle, la obra de agua va por vereda, o sea que ya están... Digamos, las manzanas están perfectamente identificadas. Lo que todavía no están colocados son los mojones de las parcelas dentro de las manzanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!